Muy buenos días, queridos amigos, espero que hayan amanecido con ganas de pasar un buen día. Es sábado, ya sé que todos los días ahora son sábados para nosotros, porque estamos descansando, realmente no trabajamos, o para algunos domingos los que trabajan los sábados. Bueno, es insólito, pero es un programa matutino sobre sexo, pero nos va a servir para varias informaciones que quiero darles a ustedes durante este live. Vamos a hablar de lo importante que es establecer unas actividades diferentes a las rutinarias, es decir, qué podemos hacer nosotros para poder salir de la rutina en el aspecto sexual. Bueno, estamos en un encierro obligatorio, en un enclaustramiento realmente que no es común en nuestra vida. Ha cambiado drásticamente y vamos a tener todavía varios días más, tenemos como 10 días más aproximadamente, en los cuales tenemos que convivir en una relación de pareja, que es difícil estar 24 horas con tu pareja, ¿verdad? Pero vamos a establecer rituales de apego. Lo primero y lo más importante es el baño. Tú te levantas y lo primero que tienes que hacer es asearte, como si fuese salir a trabajar. No puedes dejarte la barba, descuidarte, no bañarte. Y muchos lo hacen porque dicen, al fin y al cabo, si nadie me va a ver. Sí te van a ver, te va a ver tu pareja y tú mismo te vas a sentir mejor cuando empieces a agarrar este hábito dentro de tu casa, dentro de este encierro que tenemos involuntario. Entonces tenemos ahí que el baño es fundamental en este tema. El segundo, no se levanten sin haber estado íntimamente, no sexualmente. Hablo de íntimamente, es decir, sin un abrazo, sin un saludo, sin un buenos días, sin un beso. Muchas veces besamos solamente cuando queremos tener relaciones sexuales. Sin embargo, eso no es lo fundamental. Y cuando beses a tu pareja, besa como si hubiese sido o como si fuese la primera vez. Acuérdate de la primera vez que besaste a tu pareja. Tuviste una sensación muy agradable de cosquilleos, pajaritos, etc. Y eso es muy importante que se mantenga en la relación. No importa, es independiente de la cantidad de años que lleves juntos con tu pareja. Hay que cultivar, hay que cultivar esta intimidad, estos besos, esto de mirar a la otra persona. Yo no sé si les comenté alguna vez una anécdota que leí y me pareció muy interesante. Y muchas veces la repito en consulta. Era una pareja de casados, tenían ya 15 años de casados. Y un día la esposa le pregunta a él qué tal le quedaba la falda. Le dice, qué tal, me queda la falda. Y le dice, bien, me queda bien. Entonces se va a trabajar y ella se queda en la casa, después sale a trabajar. Y cuando llega a la oficina, un amigo se le acerca y le dice, te encuentro preocupado, ¿qué te pasa? Y dice, no, la verdad, estoy preocupado, sí. Le dice, ¿tuviste algún problema, algo en casa? Le dice, no. Lo que pasa es que mi mujer en la mañana me preguntó qué tal me quedaba la falda. ¿Y qué le dijiste? Le dije, que muy bien. ¿Y cuál es el problema? Que no me di cuenta, le dice el señor, si tenía o no brasier. Es decir, ya no se ha dado cuenta si tenía sostén, no tenía sostén, porque no la veía. Se había convertido en un mueble más, un objeto más de la habitación. Y eso es lo que no tenemos que permitir. Por eso ese tema es la habitación erótica o la habitación del sexo. La cama, ¿para qué la usamos? Lo fundamental es para dormir y para pasarla bien. Eso es fundamental. Divertirte. O sea, estar con tu pareja en intimidad, en la complicidad de una relación de pareja. Hola, a los que nos están uniendo ahora, estamos hablando de la habitación del sexo. Y les voy a dar algunos tips para convertir tu habitación, tu cama, en un espacio erótico para que no sea solamente para dormir, discutir, pelear, hablar, ver televisión, chatear con otras personas o estar con tu tablet en la cama. Eso es lo peor que pueden hacer, porque se convierte la cama en un repelente sexual que evita la pasión. Y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Ahora que tenemos este encierro, esta cuarentena obligatoria, la sexualidad no está prohibida. No se ha demostrado en ningún momento que hay alguna relación entre la parte sexual, el acto sexual y la transmitación del virus. Voy a anotar acá una pregunta de Dolora Lorinar, después de la contesto. Como saben, pueden tocar diferentes temas y hacer preguntas y yo las voy a ir respondiendo, aparte del tema central, que es el de erotismo, en la habitación. Entonces, tenemos que no descuidar ese aspecto importante. La habitación, la cama, no es un ring, no es una sala de exámenes, no es un torneo, no es una competencia. Vas simplemente a disfrutar, no se trata de ir a tratar de quedar bien, a demostrar que eres lo máximo, que eres mejor en la cama, porque eso ya no es importante. O sea, tu pareja lo que quiere es disfrutar, igual que tú. No te está evaluando, no te estás juzgando y si lo está haciendo, está mal, no debería hacerlo. Tienes que tener en cuenta que van a disfrutar. ¿Qué necesitas? Agarra el papel y lápiz para convertir tu habitación en una habitación erótica, en una cama donde vas a disfrutar de un encuentro sexual y no vas a rendir ningún examen. Puedes fabricar tus mismos juguetes sexuales, que son fundamentales para salir de la rutina. Siempre hablamos de las variantes sexuales, bueno, uno tiene que usar estas variantes durante el sexo. Abro un paréntesis y me pregunta acá una persona que si el dolor al orinar puede ser una prostatitis. Es probable, puede ser una infección al orinar también, puede ser alguna infección de transmisión sexual. Y lo que te recomiendo es que visites a un médico urólogo, que vayas a tu urólogo para que te revise, te examine. No le digas miedo al urólogo, los hombres muchas veces le tienen pánico porque piensan que para examinar en la próstata le van a introducir el dedo en el recto. Generalmente ya no se usa esa técnica, o sea, te palpan, hacen una plantación a nivel externo, no necesariamente, a menos dependiendo del tipo de problema que presentes. Pero un chequeo no necesariamente indica que haya una invasión o que sea algo desagradable. Para, volvemos a nuestro tema, ¿qué necesitan para el primer kit de juegos sexuales? Primero, un chocolate, un chocolate grande o témperas. Témperas que no manchan la ropa, la que usan si tienen hijos pequeños, sus hijos juegan con témperas que son lavables. Necesitan témperas o si no, un chocolate. El chocolate lo van a templar, no lo van a hervir, no van a calentarlo, sino van a hacer, lo meten en el microondas, en un recipiente resistente al calor, unos segundos y con una cucharita lo van moviendo. Preferiblemente de madera y no de metal, lo van moviendo. Acá tengo que anotar otra pregunta y sigo. Entonces, utilizan el chocolate, una vez que está templado, que está derretido, se lo llevan a la habitación. Una brocha, como esta por ejemplo, que son brochas que las mujeres tienen para maquillaje, pero también las brochas para pintar los pinceles anchos o delgados. Necesitan entonces el chocolate, la brocha, las témperas y algo para ponerse en los ojos. Por ejemplo, esto. Este ya es demasiado elaborado, pero es una venda que cubra completamente el ojo. Este acá está transparente, pero debería ser cubierto completamente. De modo que la persona no vea en qué parte del cuerpo va a ser acariciada. ¿Cómo va a ser acariciada? Con esta brocha o con el pincel. O si no tienen nada a mano, con los dedos. Los dos están desnudos en la cama. La persona que recibe el dibujo que le va a hacer la pareja va a acostar en la cama con la venda en los ojos. Si no tienen una mascarilla, pueden conseguirse un trapo delgadito, una tira de tela de seda que se pueden poner alrededor de los ojos. Eso es fundamental. Pero antes me había saltado un punto muy importante. Tienen que llegar a acuerdos de qué es lo que van a hacer. O sea, anotan en un papelito cinco cosas que te gustaría hacerle a tu pareja desde el punto de vista sexual. Por ejemplo, ponte, besarle los pies, tener sex oral, jugar con su cuerpo, acariciarla, tocarla, etc. Y cinco cosas que te gustaría que te hagan a ti. Cada uno escribe sus diez cosas. ¿Qué te gustaría hacerle? ¿Qué te gustaría que te hagan? Y conversan y eligen cuáles son las cosas. De esas cosas van a elegir solamente tres. Tres que te gustaría hacerle a tu pareja. Tres que te gustaría que te hagan a ti. Y de esas tres las guardan en unas cajitas separadas. O si no, en post-it de colores diferentes para que puedan darse cuenta de cuáles quiere él y cuáles quiere ella. Las doblan y esas van a ser las actividades que van a realizar. O sea, van a ser como el premio o el castigo cuando cumplan los juegos que estamos haciendo. Esos papillitos están guardados y la persona que está recibiendo entonces el masaje con la brocha o las caricias se unta en el chocolate que está ya templado. Y van a ser dibujos. Dibujos de una flor, una margarita, una mariposa, un barco. La persona que recibe esto durante todo su cuerpo, por ejemplo, tiene que adivinar cuál es el dibujo que su pareja le está haciendo. Una vez que adivine, la pareja con la lengua se va a tomar el chocolate o se lo va a comer. Por eso el baño es fundamental antes de esa actividad. Y si no adivina, la pareja pierde y saca un papelito de lo que su pareja quiere hacerle. Y esa es la actividad que van a hacer. Siempre las actividades van a ser por consenso. No sé si quedaron claras las instrucciones o quieren que se las repita. Háganme sus comentarios. Entonces, muy importante es esto. Que en este juego tú vayas recorriendo su cuerpo, diferentes partes del cuerpo, con la brocha. Si es más delgada, un pincel más o menos es aproximadamente así. Un pincel para cuadros, que es mucho más chiquitito. Y pueden usar la temprana. En este caso no se van a comer la temprana. Pero pueden usar el chocolate templado. Y ahí sí se pueden comer el chocolate templado. Entonces, como se dan cuenta, es un juguete sexual que es económico, que lo pueden hacer ustedes. Esto pueden hacerlo o pueden poner la venda completa en los ojos para variar de actividad. Esto les va a permitir salir de la rutina. Otro paréntesis. Hay una persona que me comentaba que le picaba mucho la vagina durante las relaciones sexuales. Esto puede ser que ella tenga, con condón y sin condón, que ella tenga algún tipo de infección. O también que tenga, de transmisión sexual me refiero, o también que tenga alergia al látex. El látex de los condones. Para los que son alérgicos al látex, existen preservativos, que son hechos de poliuretano. Y también existe el preservativo femenino, que creo que en otras oportunidades se los he mostrado. Justamente había sacado esto para las personas. Por si acaso ha venido una pregunta de este tipo, y mire qué coincidencia que llegó. Esta es una funda. No es un condón XXL. Es un preservativo femenino, un condón femenino. Entonces, esto de acá tiene una argolla. Que esta argolla se coloca dentro del condón femenino. O sea, queda en esta forma. Bueno, me dicen que sí quedó claro. Madeleine, gracias por el aporte. Saludos, Gino, que te estoy viendo también. Este preservativo, por ejemplo, se introduce de esta manera. La mujer se pone en cuclillas y hace un ocho con el aro. Bueno, este aro que está acá adentro va a ir en la parte interna y se pone como si fuese un número ocho. Ustedes lo van a poner adentro del preservativo, en la parte final. Lo doblan de esta manera. La mujer se agacha y se pone en cuclillas. Y esto va a ser introducido en la vagina. O sea, de esta manera. Se pone hasta el final. Y esta parte externa, que tiene un aro de silicona, va a quedar sujeto en los labios mayores. Lo va a cubrir. De modo que el pene va a introducirse por acá. Hay que tener cuidado que el pene no quede por fuera, porque no va a cumplir su función. Este preservativo protege de muchas infecciones de transmisión sexual y de embarazos no deseados. Eso es muy importante. Este aro va a quedar en el fondo. No va a molestar al pene, porque el aro al final va a quedar acostado. Y el hombre no lo va a sentir. El preservativo siempre viene muy lubricado. La única molestia, el único inconveniente es que puede hacer un poquito de ruido. Prueba con un preservativo femenino. No los venden en las farmacias, pero sí hay en tiendas eróticas. Siempre les hablo de Adán Anif, acá en el Centro Comercial Chacarilla. Yo vivo cerca de este centro comercial. Y tienen cosas muy interesantes como esta. También los reparte el Ministerio de Sanidad, pero no los venden en las farmacias, en Minsa. Los reparte gratuitamente. Entonces es importante que utilicen esto cuando tienen algún tipo de picazón. Pero también tienen que ir donde su ginecólogo para que chequee cuál es la causa que le está produciendo ese purito, esa picazón. Porque se está presentando en las relaciones sexuales, con condón o sin condón. Entonces investiguemos primero con el médico si es una infección de transmisión sexual o si es algún otro tipo de problema. Otro tipo de juguete que es para erotizar la habitación. Acuérdense que para tener relaciones sexuales la erección no es importante. No es lo fundamental. Si el hombre está pendiente de su erección todo el tiempo, es muy probable que no se produzca esta durante el coito. Hay un montón de variantes que pueden hacer las personas. Existe el sexo oral, existe la masturbación, existen los masajes sensuales. Lo importante es disfrutar de ese encuentro, no evaluar la calidad de la erección. Doctor, cada vez que tengo relaciones me duele mucho el vientre. No habría relación, a menos que tuvieras algún tipo de infección. Has consultado con tu ginecólogo porque es un problema generalmente más médico. Acuérdate que el vientre está en la parte de arriba, la vagina está en la parte inferior. Es el órgano interno sexual de reproducción. Y no debería haber ningún dolor, a menos que haya algún tipo de inflamación, algún tipo de infección. Puede ser que tengas, por ejemplo, algún tumor pequeño, un pólipo. Tienes que chequearte con tu ginecólogo. Es muy importante cuando uno tiene un malestar, hacer este chequeo. Acá tienen otro juguete sexual. Este juguete sexual, por ejemplo, se llama Sport Chips. El precio es 19 dólares. Así es, cuando lo ven. Cuando es una tontería porque es un plumero. Es un plumerito nada más. Ustedes van al barrio chino. Allá hay muchas tiendas que venden disfraces, que venden esas tiras que se ponen las mujeres estolas de plumas, etc. Déjenme ver esta pregunta de sexo anal para más adelante. Entonces van allí, se compran una de esas tiras que tienen estas como plumeritos. Van a agarrar y cortan varios plumeros, los cosen, los amarran y les ponen un terminal como este. Este es un terminal de goma, pequeñito. ¿Vieron estos palitos o estas varillas que venden para poner los globos? Lo colocan al final de la varilla. Acá está la varilla y acá está el plumero. Y así tienen un plumero como este que podrían manipular. Este de acá son hilitos de silicona. Es el mismo sistema. Tiene un tubito acá donde se une y acá están los pelitos de silicona. También se pueden fabricar esto. Y tiene un palito al final. Entonces ustedes usan el plumero y van recorriendo el cuerpo de su pareja de esta manera, sensualmente. Acostada, desnuda, la persona siempre con venda, la que recibe esto y la van acariciando. ¿Por qué ocasionalmente siento dolor pulsado en el vientre? Puede ser que hayan posiciones que no te gusten, que no disfrutes, que te molestes. No debería ser, pero tienes que chequear. Chequear eso con el ginecólogo también. Todos los problemas que sean de dolor durante la penetración, que no sean psicológicos, puede ser que tengas alguna contracción muscular y voluntaria. Pero también pueden ser causas orgánicas. Por eso te digo que hay que descartar siempre la organicidad con tu ginecólogo. Me comentaba otra persona sobre las relaciones anales. Siempre tienen que ser dolorosas, no necesariamente. Siempre tiene que haber un acuerdo en las relaciones anales. Pero tienen que hacerse progresivamente si nunca lo han realizado. Es decir, tienen que usar lubricantes especiales que venden para relaciones anales en las tiendas sexuales. Utilizar el lubricante, la penetración debe ser progresiva de poco a poco. Y hay unos juguetes sexuales que son como abridores. Son puntiagudos y van echándose un poco. Con esos juguetes se estimula la zona del esfínter anal. Con mucho lubricante. Van moviendo lentamente o también con el dedo medio, con mucho cuidado, introduciendo y estimulando todo esto. Esta pregunta me hace gracia. ¿Cómo hacer para que mi pareja sea más pervertida? No es pervertida. Podría ser más traviesa. Lo que tienes que hacer es hablar. Y esto de los papelitos que les dije al inicio, para los que llegaron tarde, era anotar papelitos con cosas que te gustaría hacer a tu pareja y que te hagan a ti. Es sumamente divertido y te desinhibe y te va a hacer perder la vergüenza. Porque tu pareja se va a dar obligada a decirte qué quiero que me hagas y qué quiero hacerte. Lo que nunca ha hecho generalmente. Entonces es muy importante que lo usen. Usen esa técnica que es excelente porque te permite desinhibirte, perder la vergüenza y además decir cosas que te gustaría hacer. Porque tu pareja se está diciendo yo quiero que me hagas esto y quiero hacerte esto. Ahora, ¿qué quieres tú? Y ahí ya se van a dar cuenta de lo importante que es perder la vergüenza. En el sexo, por favor, si son una pareja, están juntos, atraviesa, dijiste, me parece muy bien. Si están juntos es porque no hay vergüenza, hay confianza. Por favor, se bañan juntos probablemente. Y si no se bañan es una forma también de perder la vergüenza. No que no se bañen juntos. No que no se bañen nunca, sino que no se bañen juntos. Báñense juntos. Es normal, después de bañarme me siga oliendo el pene. ¿Cómo haces para olerte el pene si te estás bañando? Tienes que enseñarme esa técnica porque tendrías que ser un acróbata, ¿no? Si tienes mal olor en el pene es porque puede haber alguna infección que tenga algún síntoma, una infección de transmisión sexual de mal olor o que supure algún tipo de líquido. La higiene del pene, ya hablamos una vez, que es muy importante. Con agua, con jabón, con pH balanceado, retiras la piel del prepucio, con agua tibia, enjabonas directamente y dedican un tiempo al lavado del pene. Los testículos también. Bien, sobre todo en la parte del frenillo porque ahí se genera un enigma que es como una especie de quesito blanco que sale cuando la persona tiene poca actividad sexual y eso hay que limpiarlo. Eso va a evitar los malos olores. La higiene del pene y de la vulva es fundamental, tanto en el hombre como en la mujer. Entonces tenemos también, les decía volviendo al plumero, la otra posibilidad es que tengan su plumero de este tipo, que lo coloquen acá y que hagan este subelástico, es una banda elástica que se va a colocar en la muñeca, alrededor de la muñeca. Entonces va a ajustar y tú vas a acariciar con la mano o hacer dibujos como lo que habíamos dicho al principio con el pincel, con la brocha y con la mascarilla. Tenemos otro juguete, este es una corbata para el pene. O sea, quieres vestirlo de fiesta, esto también es elástico, lo haces tú mismo, un lazo de corbata, corbata michi y se coloca en la base del pene para que esté más elegante como para una fiesta, para una ocasión muy especial. Acá lo pueden apreciar directamente. Este tipo de juguetes va haciendo que tú pierdas la vergüenza y que mires los genitales de tu pareja, no tiene que darte vergüenza verlos, tocarlos, olerlos, acariciarlos, tanto del hombre como de la mujer. Y puedes emplear masturbación utilizando esto en la base del pene y va a hacer que la sangre se mantenga porque como es elástico va a presionar un poco, no tiene que presionar demasiado. ¿Cómo lograr que mi pareja es ser un poquito conservadora? Es igual que lo que les decía, para que deje de ser conservadora primero no puedes hacer demandas. Muchas veces las personas exigen o juzgan o le dicen a tu pareja, eres un conservador, es aburrido, siempre haces lo mismo, o con mis otras parejas no me ha pasado. Eso no debe darse jamás. O sea, ustedes tienen que conversar. Este tipo de papelitos hace que tu pareja pueda dejar de ser conservadora porque te va a pedir cosas distintas, diferentes, pero si no se las dice nunca va a pasar. Y si no le dice lo que te gusta, tampoco ella va a lograr satisfacerte. El objetivo de cada uno es satisfacerse a sí mismo, pero también cuando tú excitas a tu pareja, la acaricias, penetras, disfrutas, ese placer se vuelve a ti. O sea, es como una retroalimentación. Regresa a ti y te vas a estimular muchísimo más. Estas de acá son deseos. O sea, por ejemplo, sugerencias para los papelitos que les dije al inicio. Acá tenemos, por ejemplo, hacer un striptease para la pareja. Eso es sumamente importante. Haz que tu pareja, cuando esté contigo, para perder la vergüenza, se desvista delante de ti. Tú estás sentado en el borde de la cama, esto lo dije la semana pasada, y tu pareja empieza a sacarse la ropa poco a poco. Y tú vas viendo todo su cuerpo. Y ella lo tiene que hacer mirándote a los ojos. Y tú vas mirando su cuerpo, sus genitales. Dile a tu pareja qué es lo que más te excita de lo que hace sexualmente, o qué es lo que más te excitaría. Haz que tu pareja se ponga en la postura con la que te fantaseaste y que nunca hiciste. Que no te atreviste porque te le daba vergüenza, te le daba miedo o sentías que estabas sometido o sometida. Escoge tres prendas de ropa del armario de tu pareja y crea un disfraz para recrear una fantasía. Y dile que se los ponga, independientemente del sexo. Acá vamos a ser un poco más traviesos. Por ejemplo, eres una pareja heterosexual, dile a tu pareja que quieres que se ponga una tanga. Una tanga tuya. Que el hombre se ponga en la tanga de la mujer. Y a tu pareja dile que se ponga un polo tuyo, o unas medias, o un boxer, lo que quieras. ¿Entiendes? O una corbata. Y tú se la vas a sacar con los dientes y con una venda en los ojos. Esa es otra parte del juego. Termina la frase, mi fantasía favorita es... Y a ver si se atreven a regresar a esa fantasía. ¿Ok? Entonces estos son algunos tips que les pueden servir. Cuando yo les hablaba de la tienda Dan Hanif, acá en Chacarilla, es muy importante que tengan... Es importante esa tienda porque vende cosas que no venden comúnmente en otras tiendas. Que no son tan invasivas, ni tal. No son consoladores, ni lindos. ¿Cree que sea psicológico en pareja? No le llame la atención tener sexo. Depende. O sea, ¿a qué te refieres, por favor? ¿Qué frecuencia sexual tiene? ¿Tiene más que tú? ¿Cuántas veces por semana? Alarga un poquito la pregunta para poder responderte. Esto, por ejemplo, es un filtro de amor que tiene feromonas. Este de acá tiene misturas, valores muy agradables. Se esparce un spray que se esparce en el cuerpo, pero también venden otros que se esparcen en las sábanas. La feromonas es una hormona a la cual responde el instinto animal. Realmente nosotros ya no respondemos tanto a estos estímulos directamente, porque tenemos perfumes, jabones, nos arañamos, nos saciamos. Pero las feromonas sí pueden influir en el aroma, indirectamente, en nuestra sexualidad. Es como un afrodisíaco, como un placebo. Este spray tú lo echas encima de las sábanas. El olor es muy agradable y muy rico, muy sabroso. Después tenemos otro juguete sexual, ahora que empieza el invierno, que es unas almohadillas que venden en las tiendas, casas e ideas, que son calientamanos. No sé si alguna vez los han visto. Si van a casas e ideas y ven estos artefactos, cómprese 20, porque valen 3 soles, de 3 a 6 soles. Entonces, se van a comprar varios y los van a guardar. Ese se usa de la siguiente manera. Este es una gomita que rellena con un gel que tiene adentro un plástico que al doblarlo, hace que este gel se tibie. Con eso vas a tener masajes en el cuerpo. Esos perfumes los consigues en Adán Aniv, en el Centro Comercial Chacarillas. Entonces tú vas a... déjeme anotar otra pregunta más para seguir con el tema. Van a conseguir estos juguetes. La tienda de Chacarillas queda frente a Sarkleti. La calle se llama Monterrey. El Centro Comercial Chacarillas es en Caminos del Inca Surco. Por ahí está Buon Plaza Bea. Y hay un centro comercial, donde están los cines. Y en el primer piso, en el primer nivel, queda la calle, cerca de la entrada del estacionamiento de Plaza Bea. Ahí está el centro comercial y ahí está la tienda. Estábamos hablando y ya me olvidé de qué estábamos hablando. Bueno, vamos a seguir con una pregunta. ¿Cómo hago para aumentar las ganas? Las ganas tienen que ver con el deseo sexual. El deseo sexual se apaga sin que te des cuenta. Se apaga sin darte cuenta y se va instalando. Y en un momento te das cuenta de que no tienes relaciones sexuales más que una o dos veces por semana. Tenemos que hacer algo con este deseo sexual. Si está pasando eso, conversa con tu pareja y pregúntale qué te pasa, qué me pasa, qué nos pasa. No juzgues, no critiques. Solamente conversa. Y pregúntale qué es lo que está sucediendo porque han dejado... Ah, los calientamanos. Ya. Después vuelvo con la pregunta. Los calientamanos los aplicas para hacer masaje sensual. Haces el masaje sensual con esto y poco a poco se va enfriando ese calientamanos. Pero lo vas a usar en todo el cuerpo. No se imagina la sensación tan agradable que es sentir esa tibieza en el invierno. Claro, van a estar desnudos, van a tener frío, ponen una estufa y utilizan el calientamanos. Ese calientamanos después se hierve en agua unos segundos. Creo que son como cinco minutos o menos, tres minutos, y va a recuperar su consistencia. Lo pueden usar varias veces. Pero como se acaban rápido y tienen un regalo de cumpleaños, no es un regalo de alguien, les regalan el calientamanos. ¿Ok? Y el calientamanos es una técnica para masajes. También vienen unas velas que todavía no llegaron a Adán Amir, que son unas velitas pequeñitas como las velitas que se ponen para perfumar el ambiente, pero estas se usan para masajes. Estas velitas, al calentarse, se ponen en el cuerpo. Las pueden probar en esta que es la parte más sensible del antebrazo. La voltean y se va, no les va a quemar, no les va a oler. Lo extienden y se convierte en un aceite para masajes. Casi no lo hacemos y cuando lo hacemos lo quiere rápido. Bueno, empieza a hacer esta técnica que es muy importante para el masaje. ¿Qué tiene que ver con el masaje sensual? El masaje también, la persona que va a recibir el masaje, lo vas a recibir con la venda, con la yema de los dedos y la palma de la mano, vas a acariciar todo el cuerpo. No, no disminuye el deseo después de los 40, lo que tiene que hacer es fomentarlo, recrearlo. Con estas cosas que estamos hablando, que van a ser juegos, no necesariamente implica que después tenga que haber penetración. Todo depende de las elecciones, porque los encuentros sexuales tienen que ver más que nada con disfrutar de lo que estás haciendo y de lo que estás recibiendo. Y mientras más disfrute tu pareja y tú, los dos van a tener más compenetración y más unión y le va a tener más ganas. Si tú pones como meta, por ejemplo, tener que lograr la elección, la penetración y el orgasmo, estás perdiéndote de todas las otras cosas que estamos hablando. Entonces empiezas a jugar, empiezas a tomar la sexualidad como algo divertido, algo placentero, algo nuevo. No hay edad para eso, ustedes pueden aprender. A los 40 no se termina el deseo sexual. Se termina, ¿sabes cuándo? Cuando te mueres, a menos que haya alguna alteración. Ahora puede ser que tu pareja tenga un problema con su rendimiento sexual o que tenga un problema hormonal, que tenga bajo nivel de testosterona, alto nivel de prolactina, en el caso del hombre, y la mujer, y eso hace que disminuya sus ganas de tener actividad sexual. Tenemos que descartar primero casos orgánicos. Y debería ir a un especialista, de verdad, un sexólogo va a resolver el problema. Porque es un problema común en nuestro medio, a pesar de la edad, de la juventud, porque vemos el sexo como algo que nos genera presión, que nos genera ansiedad. El próximo viernes vamos a hablar de este tema, el miedo ante el sexo. O sea, ¿por qué las parejas bajan esta frecuencia sexual y disminuye su deseo? Este miércoles, acuérdense que ese es el tema, ¿ok? A las 7 de la noche estamos haciendo el Instagram Live de los miércoles. Volviendo a esto, tienes que estimular el deseo de tu pareja. Y lo estimulas cuando le dices, por ejemplo, vamos a tener... Hoy vamos a hacer masajes. Solamente vamos a hacer eso. Vamos a acariciarnos lentamente, a descubrirnos, a ver si encontramos áreas o regiones nuevas de nuestro cuerpo que nos produzcan placer y nada más. Pero esto no tiene que terminar en coito. O sea, no puedes decir, ah, no, ya no tuviste elección, no sirvió para nada. Porque lo que vas a hacer, lo vas a disfrutar. Esto de usar las plumitas, por ejemplo. Esto de usar la brocha. Todos estos juegos van a hacer que tú disfrutes de un encuentro sexual sin penetración. No tiene que terminar en penetración. Si después quieres, buenísimo. Pero puede ser estos días de encierro, por ejemplo, dos veces por semana hacer un juego. Y también ustedes pueden crear sus propios juegos. O sea, pueden recrear sus juegos para ver qué es lo que está sucediendo. No sé si he perdido la conexión porque por un momento se desconectó. A ver, por favor, informenme si están conectados porque veo que no figura. Tal vez sea porque me he pasado de tiempo. Bueno, pero... Hola. Se me fue la conexión. No sé qué pasó, pero bueno, vamos a terminar esa parte. Pasamos los 30 minutos. Les decía que el próximo miércoles vamos a ver un video o un live, mejor dicho, que está relacionado también con la parte sexual y con el bajo deseo sexual, con la rutina, con el aburrimiento, con todo eso. Entonces es muy importante a las 7 de la noche, normalmente los hago a las 9 pm, pero como estamos con esta cuarentena, lo adelanto a las 7 de la noche. Vamos a tratar del tema este de... en estos días de encierro justamente. Vamos a tratar el tema de las variantes sexuales y cómo hacer para incrementar este tipo de actividad sexual o este tipo de deseo. A las 7 de la noche el próximo miércoles seguimos. Y si les ha parecido bien a este horario de las 8 y media de la mañana, el próximo sábado podemos repetir con otro tema. Por favor, ustedes sugiéranme los temas que yo encantado voy a estar con ustedes. A las 8 y media me parece una hora apropiada un sábado porque todavía están en la cama en la intimidad. Entonces, resumiendo el tema que hemos visto, nos quedó claro que tienen que hacer variantes sexuales dentro de la habitación. Que no todo debe depender de la penetración. Que un encuentro sexual es mucho más que la penetración. Que tienen que usar su creatividad. Están encerrados, están solo con su pareja. Aprovechen y descubran cosas nuevas. Tóquense, mírense, bésense, acarícense sin demandas, sin exigencias. Si tu pareja no logra la erección, no te molestes. El objetivo no es que logre la erección. Es que pasen un momento íntimo los dos para que se genere confianza y que pierdan un poco la vergüenza. Tenemos que perder la vergüenza ante el sexo. De todo tipo. Y la masturbación en pareja es una forma también de tener ese tipo de actividad. Y no necesariamente tiene que haber erección para esto. Yo nunca hago programas de tipo tan live como este, por ejemplo, que les he mostrado algunos juguetes sexuales. Pero esta es una ocasión especial. Estamos aislados, estamos encerrados, tenemos que divertirnos. Pero todo esto funciona si los dos tienen la voluntad de hacerlo. Pero si uno o los dos no tiene, no puede hacer nada al respecto. Si tú hablas con tu pareja y le dices qué es lo que deseas hacer y qué importante es tener relaciones sexuales sin tener que cumplir requisitos o fases obligatoriamente. Va a ser esto. Sí, este tema espero que haya sido grabado. Porque normalmente tengo una persona que me graba los videos, Jimmy, gracias Jimmy por hacerlo siempre, y lo sube a YouTube. Igual que Pancho, tengo personas que manejan esto desde Venezuela y desde acá, de Perú. Y me ayudan. Espero que hayan podido rescatar la primera parte del video que generalmente se sube. Está dos días en el Instagram Live y después se sube a mi canal de YouTube, Sexólogo Rondón, y ya queda fijo ahí. Sí, la voluntad es de dos, es cierto. Pero también la exigencia hace que una persona no desee hacerlo. Si tú vas con una actitud de evaluar a tu pareja, de decirle que tiene que cumplir, que tiene que hacerlo, presionándolo, menos lo va a hacer. Y a veces el hombre se siente muy presionado para tener relaciones sexuales o la mujer también, porque él tiene más frecuencia que ella, o porque tiene más deseos, pero hay que llegar a acuerdos. Esos temas son interesantes. Tenemos otro tema que podríamos tocar la próxima semana, que está relacionado con la frecuencia y el deseo. Y cómo negociar esas veces. Siempre que tengo una nueva pareja sexual, la ansiedad y el estrés me gana y me cuesta lograr dirección. Completamente normal que suceda cuando tú te presionas. O sea, porque tú vas a un encuentro sexual generalmente tratando de quedar bien o de mostrarle que eres lo máximo en la cama. Y no debe ser, porque lo que produces es el defecto contrario. Tú no estás yendo a hacer exámenes, estás yendo a disfrutar. Si a ella le gustas o no le gustas, es problema de ella. Pero ella también debe pensar lo mismo. Lo que pasa es que a la mujer no se le nota. Pero la mujer también va a un primer encuentro sexual nerviosa pensando, le gustaría ser bueno para él, ser buena para él, ser en buena cama. Y el hombre piensa, tengo que durar media hora, tengo que tener dos coitos seguidos, tengo que repetir. Gracias Argentina, tengo muchos amigos allá. Saludos también en Argentina y Uruguay. Entonces es muy importante que te des cuenta de esto. Si tú vas pensando negativamente que tienes que rendir, que tienes que cumplir, que tienes que ser lo máximo, que tienes que demostrar que eres lo mejor en la cama, ya vas perdiendo. Eso no es lo que favorece un encuentro sexual. A veces pasa, a mí me pasó, que no funciona el piqui. Rocha, a mí me pasó, bueno, no sé, necesariamente tiene que funcionar. No siempre las cosas son como uno quiere que sea. O sea, puede ser, por ejemplo, que incluso una relación, el sexo oral, no a todo el mundo le gusta. O sea, las relaciones anales no a todo el mundo le gustan. Entonces tú tienes que saber qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Y poder decírselo a tu pareja. Me está comentando acá también, por ejemplo, que le da vergüenza que su pareja lo vea desnuda. Esto es por Twitter que me están llegando mensajes. Pero no debería ser. O sea, no debería ser tampoco porque no es ningún problema. O sea, no tiene que haber ningún problema. Si no le gustas, no le gustaste. Punto. Ya no sirve esa relación. No va a funcionar. Entonces no vale la pena que tú estés preocupado por cosas que no dependen de ti. A veces no se da esa química que existe. ¿Ok? Entonces, nos despedimos ya. Espero que la primera parte del video haya quedado bien clara. Tengo un cheptop, la ciudad de Río Cuarto, Argentina. Bueno, escríbeme inbox o escríbeme a través de Instagram y comentamos un poco para ver qué juguetes diferentes tienes. Ya les dije a todos que los juguetes sexuales no siempre son costosos. Pero cuando son costosos, ustedes pueden elaborar sus propios juguetes. Saludos, Madeline. Bueno, gracias a ustedes por estar conmigo. Los espero el próximo miércoles a las 7 de la noche. Sugiénanme temas, escríbanme. Y también quiero que sepan que estoy haciendo algunos programas por radio. Ayer, hoy, ayer viernes iba a estar en RPP, pero me quedé dormido en la siesta y no contesté el teléfono. El próximo viernes íbamos a estar hablando de sexo en la cuarentena. Gracias por los abrazos. Gracias por... Sí, yo sé que es difícil a veces conversar con la pareja sobre la sexualidad. Pero vamos a ver técnicas, vamos a hacer formas de hacerlo en todos estos programas durante esta cuarentena. También estoy en Oxígeno con Carlos Galdós. Hacemos entrevistas online, yo las publico en Instagram y muy divertidas. Son muy buenas, ya conocen a Galdós, que es sumamente entretenido. Y estamos tratando temas relacionados con sexualidad en la mañana, más o menos a partir de las 11, 12 de la mañana. No, me quedé dormido, no lo voy a volver a hacer. Es que bajé el volumen del celular. Además dormí siesta, es que había comido demasiado. Bueno, un abrazo grande, los quiero mucho y nos vemos la próxima semana. La mochila, doctor, la mochila. La mochila la tiene que sacar de encima. O sea, si tú te pones la mochila de tu pareja encima, estás exigiéndote y sobreexigiéndote en el plano sexual. En el plano sexual no deben haber exigencias. Tú vas ahí a pasarla bien, a divertirte, a jugar. ¿Ok? Cuídense mucho ustedes también, los quiero mucho y nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Con Galdós yo les voy a avisar por Instagram. Puede ser el lunes o el martes entre las 10 y 11 y media de la mañana. 10 y media y 11 y media. Un abrazo grande y cuídense mucho. Adiós, buen fin de semana. Y diviértanse, utilicen lo que hemos hablado. Utilicen técnicas. ¿Ok? No tengan miedo, hablen con su pareja. La confianza es la mejor herramienta para disfrutar de la sexualidad. Saludos.